Did you complete your chart? Well, I told you that we were going to check So now we are going to check These are the answers So you can compare your answers I can't make it bigger No, no puedo ser más grande, así que vamos a chequear Go by Train, car, plane, helicopter Ir en Ir en tren, en carro, en avión, en helicóptero Go on Como les dije, el go on solo se utiliza con foot Ir a pie Take a Tomar un tren Take a train Take a limousine Drive a Recuerden, de cuatro llantas a más Drive a car, drive a sports car, limousine, SUV, track and then Si quieren, pueden repetir las palabras Ride a Bicycle or motorcycle So these are your answers You can compare And now In part number three You are going to change this question About transportation How do you get? Get, aparte de conseguir, también significa llegar How do you get, how do you get, how do you get to class? Bueno, esto le van a cambiar No van a poner to class How do you get home? O how do you get to the, no sé, pimpinela, cafeteria Se le ponen algún nombre a algún local que ustedes conozcan Y luego cambian la respuesta I usually take a bus Están utilizando, noten, estas expresiones Si es que tienen una bicicleta Si es que tienen una bicicleta I usually ride a motorcycle O I go by, yo voy en taxi I go by taxi Entonces Cambian Esto de aquí So you are going to write the question Recuerden que estos si van a copiar igual Esto tienen que variar Igual aquí la respuesta Copian igual Solo tienen que variar esto Recuerden que en el lugar le pueden poner un nombre a ustedes, ¿no? Pueden poner, no sé, chin, chin, chifa Chifa, chin, chin, cualquier nombre que quieran Ok When you finish You are going to take a picture Of this part I don't need this part No necesito esta parte porque ya les he dado las respuestas Pero igual repasen el vocabulario Ok So send a picture Of this part Of the page number 76 And send a picture To the WhatsApp group Don't forget